Dime por qué tienes carita de pena ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa Dime lo que tienes, reina de mi casa Tu madre la pobre no sé dónde está Dime lo que tienes, dime lo que tienes Dime lo que tienes, dime la verdad Mi niña lona, mi niña lona Se la ha puesto en la carita del colo de la amapora Mi niña lona, mi niña lona Se la ha puesto en la carita del colo de la amapora Tú no me ocultes tu pena Pena de tu corazón Cuéntame tu amargura Pa' consolarte la yo Mi niña lona, mi niña lona Ya no tienes la carita del colo de la amapora Mi niña lona, mi niña lona Ya no tienes la carita del colo de la amapora Siempre que te miro, mi niña bonita Le rezo a la virgen que está en la ermita Cuéntale a tu padre lo que te ha pasado Dime si algún hombre a ti te ha engañado Niña de mi alma y no me llores más Dime lo que tienes Dime lo que tienes Dime lo que tienes Dime la verdad Mi niña lona, mi niña lona Mientras que viva tu padre No estás en el mundo sola Mi niña lona, mi niña lona Mientras que viva tu padre No estás en el mundo sola Mi niña lona, mi niña lona Mientras que viva tu padre No estás en el mundo sola Mi niña lona Mientras que viva tu padre Mientras que viva tu padre No estás en el mundo sola Mi niña lona, mi niña lona Mientras que viva tu padre No estás en el mundo sola Mi niña lona Mi niña lona Mi niña lona Mi niña lona Mientras que viva tu padre No estás en el mundo sola Mientras que viva tu padre No estás en el mundo sola Gracias por ver el video.